El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, abría con pérdidas la sesión de hoy. Se alejaba de los 10.700 puntos en la apertura en una sesión sin grandes referencias macroeconómicas tras las conclusiones de la reunión de la OPEP celebrada ayer en Abu Dhabi y con las miradas puestas en la tensión generada por el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos tras las últimas palabras del presidente norteamericano Donald Trump. En el lado alto de la tabla dentro del IBEX se situaba Celnex que ganaba un 0,68% seguido por técnicas reunidas que subían un 0,53% y Repsol con una subida del 0,31%. En el lado de las pérdidas en la apertura Meliá se dejaba un 1%, Banque un 0,2% y BBVA un 0,73%. La prima de riesgo española se situaba en el entorno de los 96 puntos básicos al inicio de la sesión. El euro sube hoy, se cambia a 1 dólar 17 centavos y el barril de crudo brende referencia en Europa se sitúa en el entorno de los 51 dólares por barril.